Hola, buenos días. Muchas gracias Javier por la introducción y sobre todo por haberme invitado a esta sesión porque además creo que esta invitación o el hecho de que comencemos esta jornada con el marco estratégico de las políticas de ciencia y tecnología que tenemos ahora entre manos o que trabajamos desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en una jornada organizada por IOVE empieza a mostrar que esto de la especialización inteligente como plan de gobierno pues nos lo empezamos a creer o empieza a funcionar y bueno pues la idea es eso que os cuente un poco por encima cuál es el marco en el que actividades como el desarrollo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de materiales pues están enmarcados en los planes o las políticas de innovación del gobierno no solo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad sino del gobierno yo a estas alturas ya después de como llevo como dos años o así hablando de esto de especialización inteligente que a mí ya me suena como que igual a la mitad de los que estáis aquí os aburro con el tema porque ya me lo habéis oído decir a mí o a otras personas un montón de veces y por otra parte también a veces pienso que cuando te sales de tu micromundo me creo que todo el mundo tiene que saber qué es esto de la especialización inteligente pues es absurdo porque todos vosotros estáis en vuestros negocios seguramente mucho más importantes intentando sacar adelante vuestras empresas y vuestros trabajos y estos temas así tan etéreos a los que nos dedicamos desde el gobierno pues igual os suena un poco raro entonces me vais a perdonar los que ya me habéis oído hablar o conocéis el tema este de la especialización inteligente porque voy a intentar repetir brevemente de qué va esto con este nombre tan así bueno simplemente voy a ver si soy capaz de decirlo en tres minutos bueno en el País Vasco tenemos una historia, una tradición en planificación estratégica en políticas de ciencia y tecnología que bueno pues viene desde hace un montón de años igual 30 ya y hemos ido avanzando con diferentes planes de ciencia, tecnología e innovación durante los últimos años hasta que bueno pues hace como dos o tres años la Comisión Europea empezó a forzar o intentó forzar o intentó llevarnos a las regiones hacia el desarrollo de planes en estos ámbitos de ciencia y tecnología que tuvieran una característica especial y por eso el nombre este tan glamuroso de especialización inteligente entonces intentó para la dotación de los fondos FEDER a cada una de las regiones europeas la Comisión Europea nos ha llevado al desarrollo de conceptos dentro de nuestros planes de ciencia y tecnología nos ha llevado al desarrollo de conceptos un poco más avanzados o que tratan sobre todo de que las regiones prioricemos en base a nuestras capacidades y prioricemos las inversiones que vamos a hacer en principio con esos fondos FEDER que nos asigna pero que bueno pues la intención de la Comisión Europea es que este concepto de especialización inteligente marque las políticas de ciencia, tecnología e innovación de las regiones como os decía nosotros teníamos ya una trayectoria bastante elaborada y ya hemos trabajado desde hacía tiempo con estos conceptos igual no les llamábamos así pero sí con estrategias diferenciadas y con prioridades que no sé si lo hemos hecho de forma inteligente o no pero no es algo que nos ha venido de nuevo pero bueno la dotación de estos fondos FEDER, el programa operativo 2014-2020 nos ha obligado a hacer un esfuerzo de por lo menos poner sobre un papel que ahora está incorporado en el plan de ciencia, tecnología e innovación 2015 pues cuáles pueden ser los ámbitos de especialización inteligente del País Vasco entonces después de un par de años de trabajo en algo bastante complicado que es priorizar, seleccionar pues hemos intentando buscar ese espíritu que marca la Comisión Europea de trabajar sobre nuestras capacidades y seleccionar ámbitos donde la inversión en ciencia y tecnología puede dar mayores resultados pues después de un esfuerzo bastante complicado porque elegir o priorizar elegir es muy difícil sobre todo por lo que te dejas fuera primero el departamento de desarrollo económico y competitividad y luego esto ha sido elevado al resto de los departamentos del gobierno de forma que esto ahora ya es un plan del gobierno pues se han seleccionado las tres áreas o los tres dominios que aparecen aquí que son energía, fabricación avanzada y biociencias aplicadas a la salud humana donde además se ha identificado un nicho de oportunidad que es lo que aparece en la figura en color azul que sobre todo trata de dar respuesta a algunos aspectos de demanda interna de la administración vasca en ámbitos que la administración considera que aspectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación pueden ser interesantes la forma para llegar a este cuadro que algunos de vosotros habréis visto ya o algunos incluso ya estáis aburridos de verlo pues detrás de esta imagen hay un análisis de cuáles son las capacidades actuales de Euskadi en estos ámbitos sobre todo la forma esta de triángulo pues indica que la metodología que hemos desarrollado para seleccionar estos ámbitos pues se basa básicamente en esa base del triángulo donde cuáles son los sectores industriales que más pueden beneficiarse de inversiones aplicadas en este ámbito como veis la figura anterior simplemente muestra cuáles son los ámbitos y en esta siguiente figura lo que intentamos es poner en relación la potencialidad de cada uno de estos sectores o las capacidades que tenemos actualmente y como veis en el ámbito de fabricación avanzada pues se sale un poco de la tabla en capacidades tanto en capacidades empresariales como en capacidades científico-tecnológicas bueno como no puede ser de otra manera porque como bien sabéis bueno que os voy a contar yo que somos un país básicamente industrial donde nuestra actividad o el 85% de nuestra actividad industrial es manufacturera y bueno pues esta selección de prioridades nos ayudaba también a consolidar un ámbito en el que muchas empresas y muchos sectores industriales podrían verse reflejados porque esto de seleccionar que nos pide la Comisión Europea parece muy evidente pero luego a la hora de la verdad es complicado porque corríamos el riesgo de dejar fuera bueno pues sectores industriales o ámbitos relevantes para nuestra economía con lo cual hemos intentado desarrollar una estrategia de especialización inteligente que trabaje un ámbito que en el País Vasco pues tiene cuenta con una completa cadena de valor como pues el ámbito de la energía donde tenemos capacidades empresariales y científico-tecnológicas muy relevantes un ámbito más horizontal como fabricación avanzada en el que puede tener cabida sectores industriales diversos y un ámbito de futuro en el que la diversificación tecnológica la diversificación basada en ciencia y tecnología puede ser puede aportarnos el crecer en intensidad tecnológica como región como son las biociencias aplicadas a la salud humana además un ámbito en el que convergen los intereses de al menos dos departamentos del gobierno como es el de desarrollo económico y competitividad y el de salud entonces con esta idea bueno yo hoy voy a hablaros brevemente del tema de fabricación avanzada que es el que aunque el ámbito de materiales tiene relación con todos ellos como no puede ser de otra manera y quizá lo veamos también en esta parte en este lado del triángulo donde trabajamos las famosas key enabling technologies estas que marca ahora la Comisión Europea que cuando empezamos a desarrollar esto no tenían ni nombre pues aquí hay un ámbito clarísimo de materiales que no lo he incluido en estas traspas para intentar ser breve aunque seguramente no lo logre que es claramente el ámbito de materiales que aplica a todos estos dominios de oportunidad pero sí que hemos visto en el desarrollo de cada uno de esos dominios debajo de cada uno de esos dominios hay una estrategia un desarrollo por detrás y vengo a contaros brevemente el que tiene relación con fabricación avanzada porque en el ámbito de fabricación avanzada sí que a pesar de que es un área donde venimos trabajando mucho tiempo sí que ahora le hemos querido dar una vuelta que tiene relación con la idea de esta jornada o realmente hay dos temas que voy a comentaros brevemente que tienen mucha relación con el tema de la jornada bueno como veis debajo de ese ámbito de fabricación avanzada pues hay una estrategia de desarrollo científico tecnológico industrial que bueno pues tiene como toda estrategia que se precie una misión y una visión que cuando las lees así pues dices va es lo mismo que se dicen todos los planes estratégicos es unas palabras muy que lo dicen todo pero detrás de estas frases pues hay bastante muchas horas de trabajo que lo que tratan es de de construir sobre algo que hemos creado en Euskadi de que todo el mundo nos reconoce como un lugar donde se fabrica bien bueno pues quizá eso simplemente que se sepa que se fabrica bien pues lo que queremos es buscar las bases de por qué fabricamos bien y seguir avanzando en ello y para ello pues hemos desarrollado una estrategia con unos objetivos que sobre todo el objetivo número uno es como la clave que es lo de avanzar o ayudar a avanzar a las empresas vascas en actividades de fabricación más intensivas en conocimiento y en mayor valor añadido basándonos en esa integración de tecnologías en la construcción de cadenas de valor globales y en apoyar a nuestras empresas en ese escalado industrial que no es obvio y todo ello apoyados en un objetivo de educación y formación donde también aquí bueno pues lo estamos trabajando con el departamento de educación porque como os decía esto tiene que ser un plan de gobierno y no solamente un plan del departamento de desarrollo económico de competitividad por fin llego a una traspa en la que aparezca en la palabra materiales pero bueno creía que bueno lo interesante de mi presentación es el contexto porque realmente yo de materiales yo personalmente sé poco y lo que vengo a contaros es el contexto y como queremos que los materiales que siempre han sido importantes y siempre ha sido un ámbito en el que se ha trabajado como ahora cuando avance la presentación lo veremos pero si lo que nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho esta reflexión estratégica sobre el ámbito de fabricación avanzada es que hasta ahora efectivamente nosotros somos nos consideramos un país industrial que somos buenos fabricando donde hemos invertido mucho en esos cuatro ámbitos hemos invertido muchos recursos de investigación es una clave para el desarrollo de muchas de las industrias vascas el desarrollo de materiales sabemos mucho de procesos de fabricación tenemos una industria potente en medios de producción y también sabemos algo de sistemas de fabricación pero lo que nunca lo hemos hasta ahora o bueno lo hemos hecho muy tímidamente es trabajar esto de forma integrada entonces uno de los objetivos de estas estrategias es que trabajemos materiales procesos medios y sistemas de una forma integrada y además lo hagamos no solamente en la fase de producción que es donde nos hemos centrado sobre todo desde el punto de vista de nuestras políticas de ciencia, tecnología e innovación sino que trabajemos la fase de preproducción y postproducción y aquí es donde también el tema de trabajar los materiales pues cobra relevancia como veis bueno estas son las áreas que queremos trabajar en el ámbito de fabricación avanzada hay un detalle especial para el tema de los cinco ámbitos de I más D pues hay uno específico de nuevos materiales y estructuras complejas y bueno voy a mezclar ahora y voy a pasar muy rápidamente unas traspas que he casi robado aunque he pedido permiso en este caso a Geiker como líder de Geiker ICA4 como líder del proyecto Actimat porque quería mostraros un poco de dónde partimos y por qué eso que os decía que hasta ahora hemos trabajado el ámbito de materiales desde las políticas de ciencia tecnología e innovación como un ámbito estratégico pero quizá aislado de esos otros ámbitos de producción medios y sistemas quería mostraros muy rápidamente de dónde partimos o qué tenemos y tenemos hemos trabajado hemos desarrollado y bueno seguramente que aquí en la sala hay alguien de ICA4 o alguien del consorcio Actimat pues venimos creo que desde el 2000 bueno ahora ahora vemos las cifras trabajando en el ámbito de materiales y lo que queremos es construir como os decía la estrategia de especialización inteligente trata de construir sobre nuestras capacidades bueno pues capacidades quizá no en el ámbito o bueno quizá este proyecto no se ha no ha trabajado el ámbito de materiales críticos pero sí que quería que vierais como o sea los materiales han estado presentes en nuestra actividad y voy a pasar muy rápidamente pero os dejo la presentación para que veáis qué es lo que hemos conseguido o dónde hemos trabajado hasta ahora como veis empezamos a trabajar como ámbito de investigación estratégica los materiales en el año 2008 con un consorcio formado por las organizaciones que aparecen aquí y esto ha ido evolucionando con una segunda versión de la Actimat del 2008 al 2012 en el que como veis también las organizaciones que participaron en el proyecto han ido creciendo hasta integrar ahora en la última versión 2013-2015 pues este trabajo que se realizaba anteriormente en estos tres ámbitos de Smart Materials Development bueno desarrollo de materiales inteligentes desarrollo de materiales funcionales y materiales para procesos avanzados esta idea de evolución de nuestro proyecto de investigación estratégica pues venía también un poco viene con esa idea de intentar integrarnos en 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 esos procesos de fabricación y estos ámbitos de para ir avanzando en esta integración entre materiales medios materiales procesos medios y sistemas y bueno pues solo quería mostraros como como ya tenemos algo sobre lo que sobre lo que construir quizá me ha alargado ya Javier solo la presentación lo que hace es seguir avanzando en en algunos resultados que que bueno como veis aquí están los los indicadores de lo que se ha conseguido en estos en estos en estos años y bueno pues aquí también podéis ver que este ámbito estratégico de materiales pues ha supuesto una inversión de 35 millones de euros en los cuales el departamento de desarrollo económico y competitividad pues ha dedicado casi 12 millones de euros desde el año 2002 la presentación incluye algunos ejemplos que ni os los puedo explicar ni era ni es mi intención pero sí que si queréis disponer de la de la documentación pues aquí os los dejo ejemplos de de desarrollos concretos en los que hemos trabajado en el ámbito de materiales y bueno sin más vuelvo a esta traspa que os decía porque entendemos que en el ámbito de materiales este concepto nuevo de integrar no solo trabajar el ámbito de producción sino también los de preproducción posproducción con una refabricación reutilización reciclaje y valoración pues es importante y aquí es donde también lo hemos trabajado con nuestros compañeros de IOVE porque entendemos como os decía que esto tiene que ser una estrategia de gobierno y no solo del departamento de desarrollo económico y competitividad y bueno aquí lo dejo muchas gracias Cristina gracias a vosotros